Nos vamos a decir una pelea, una pelea en la calle. Fíjense cómo le queda el colectivo, justamente a este colectivero, valga la redundancia, es un día de furia. Una agresión al colectivero, ¿se sabe por qué empezó? No, empezó como en realidad una pavada de tránsito. Ni siquiera llegó a ser un accidente, una pavada de tránsito que generó la furia del del auto blanco, que vas a ver que se baja y que hace todo para entrar a pegarle al colectivero. O sea, saca un palo, quiere entrar... ¿Ves? Ahí abrió el baúl. Ahí sacó algo. Es ese pibe que tiene la cabeza como marote, ¿no? Vení, le dice, vení, vení, le dice. Vení, vení, bajá, bajá. Mirá, 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 le quiere abrir el... Hace fuerza, pasaje completo arriba. Hay alguien que trata de calmarlo y él insiste. Ahora va por el otro lado, fierro en mano, ¿ok? Cuando abrió el baúl, sacó un fierro. Ahora... Sí, sí, para la protección. No pudimos deter... Bajate, le dice. Vení, vení, bajate, bajate. Lo desafía, lo desafía, lo desafía. Le da vuelta para un lado, le da vuelta para el otro. Pero esto, perdón, me perdí. ¿Le quería robar o fue un tema de tránsito? No, 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 tránsito, tránsito. Ah, una disputa de tránsito. Sí, discusión de tránsito absurda. Ah. Absurda. Bueno, la persona, la otra es una agresiva, porque aparte se va con una barreta guardada, pero hoy, que hablábamos el otro día, a dos cuadras acá, recién ahora, de siete y media de mañana, me pasó lo mismo, me tiraron un colectivo encima para hablar en la esquina. Se cruzó todo, me tiró el coso encima, no le importó nada. Sí, Marote. ¿Saben? Voy a hablar de una cuestión de un código callejero, por así decirlo. Sí. ¿Saben por qué este violento no sube al colectivo? ¿Por qué? ¿Y espera que baje? Porque si sube al colectivo y el colectivero tiene un fierro como él, y le pega y lo termina hiriendo, el colectivero está amparado. Porque fue... Porque generalmente adentro de la unidad. Pero vos te pensás que alguien en un momento de calentura va a pensar que la ley 22.13 dice que... No, 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 no hablo de la ley, hablo de en general. Sí, generalmente cuando vos increpas un colectivero te asegurás de que el colectivero baje, ¿no? Subir vos a buscarlo. Igual, así como la mechera del atún, que sabe todos los... Yo no me metería nunca con un traje de ver, muchachos. Yo la respetaría. A ver, de a uno, de a uno. Perdón, igual están cerradas las puertas, el pibe patea como para querer subir, como para abrir la puerta. Quiero repasar una imagen, ahora va a venir, mirá esto. Fíjate que va de un lado, va del otro. El violento que está dispuesto a pegar, algo logra. Mirá esta imagen, ahí viene, mirá. Ah, ya se le había roto el vídeo. Esa, entonces... Perdón, aclaremos que no todos los colectiveros tienen un fierro guardado, digo... No, 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 igual este no era el colectivero. Este no era el colectivero, el colectivero está grabando. El colectivero es el que graba justamente... Una persona normal tampoco va con un fierro en el auto. No, no, pero hay mucha... No lo quiero desconocer, pero sabrán que todos los taxistas y un montón de personas tienen algo para cuidarse, para protegerse de la inseguridad. Y sí. Pero él no es taxista, sí. Ah, mirá, ahí está. Ah, ahí le dio. Esa era la imagen que quería que vean. Quería matarlo, digo, porque sí. Si baja, ¿cómo termina con el fierro en la mano? No, piña, piña. No, no, y si le trae un vidrio en el ojo también podría haber quedado ciego. Mirá, 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 mirá. Está en ese acto. Chicos, esto que dicen ustedes... Le tiró todos los vidrios. Sandra, decías, viste con las vueltas, parece un animal rabioso. Esto que señalabas vos. Sí, sí, a la casa. Sí, da vueltas sobre el colectivo a ver por dónde le entra. Igual les voy a decir que los vidrios de los colectivos son gruesos. No se rompe así nomás, ¿eh? Ese vidrio no se rompe así nomás. Le metió con mucha violencia y definitivamente el fierro que tiene también. También es un fierro pesado porque no se rompe así tan fácil una ventana de un asiento, o no sé, un colectivo así, no se rompe, la verdad que no se rompe. Pero estas peleas pasan todo el tiempo. A mí no me sorprende, se me sorprende la violencia, pero pasan todo el tiempo. Lo que pasa es que es, ¿sabes cómo? Esto termina si nadie se mete. Si el otro salta, bueno, termina en cualquier cosa. Lo que pasa es que este al violento le da mucha bronca que no le respondas. Baja, no, no, no. Te graba, uy, ¿para qué? O sea, cuando el colectivero lo empezó a grabar, este... Mirá, ves que hay una... Como dice Sandra, esta persona le dice, bueno, espera, ya está. Andás a ver qué pasó antes, ¿no? Imagínate, digo, perdón, no tenemos el audio, pero digo, ¿sabes lo que deben ser los pasajeros por la ventanilla? Flaco, andate, cortala, terminala. Los pasajeros... No puede pasar porque ves que le clavó el auto ahí, ves que no puede pasar. No, no, pero digo, por la ventana, cortala, andate. Es la típica, los pasajeros tratando de calmar al agresor que termine con esa actitud violenta y que se vaya una vez por todas. Porque el colectivo tiene que seguir, la gente tiene que ir a trabajar o volver a trabajar y... Y el señor que está abajo tratando de calmar al hombre que está abajo que quiere golpear, también tiene que tener mucha sensibilidad y cuidado porque la liga a él. Sí, claro. Si vos no sabés cómo pararlo a un tipo que está enfurecido, te la da el fierro a vos. Más vale, más vale. Pero bueno, te digo, podría haber terminado mucho peor. Esto podría... O sea, definitivamente el colectivero siguió, el colectivero siguió. Pero bueno, es un acto de violencia en la calle y, por supuesto, también los ánimos están bastante caldeados en la calle, se siente. Es un acto de violencia en la calle, se puede haber el ritmo.